OJITO, mañana será presentado Mayer Candelo en redes sociales Este es el calendario que tiene el Deportivo Cali para este 2022 semestre Aclaran todo sobre el viaje de Teófilo Gutiérrez a Barranquilla Hola, sean bienvenidos a esta Deportali News Bueno gente, pues tanto con noticias de ti se hace así Un tuit que sacó el Deportivo Cali que dice Un nuevo comienzo, todos somos Deportivo Cali Vive mañana la presentación oficial de nuestro cuerpo técnico a través de Facebook Watch Así que todos muy atentos que mañana será presentado en martes 12 de julio del 2022 en la sede PANCE Mayer Candelo a las 10 y 30 am será oficialmente presentado como nuevo director técnico del Deportivo Cali Y siguiendo con esto, este es el calendario que tendrá el Deportivo Cali en la Liga de Mallorca en el 2022 semestre En la primera fecha tenemos contra Jaguares que fue el día de julio que fue aplazado por temas de la Copa América que la Comeol le pidió a la Liga que pues que apresara el partido porque iban a utilizar ese del Cali para poder que los equipos femeninos sean como entrenos En la fecha 2 visita Tolima que es donde debuta el 13 de julio dice En la fecha 3 es visitante, es del local ante Independiente de Medellín En la fecha 4 visitante ante Pereira Seguimos en la fecha 5 es local ante Envigado En la fecha 6 visita a Misional En la fecha 7 es local ante Pasto En la 8 es visitante ante Alianza Petrolera En la fecha 9 local ante Unión Magdalena En la fecha 10 es visitante ante la América En la fecha 11 es local ante Atlético Bucaramanga En la fecha 12 visita nada más y nada menos que el campeón nacional En la fecha 13 es visitante ante Cortular Y en la 14 es local ante Équida En la 15 es visitante ante Junior Pero hace local en el segundo partido de los clásicos ante América de Cali En la fecha 17 lo hace visita a Creatureras En la 18 lo hace como local ante Consecal En la fecha 19 es visitante ante Santa Fe Y termina como local el 30 de octubre Ante Patriotas como local Este es el calendario del Deportivo Cari que tendrá en este mes Esperemos que Mayer Candelo pueda retomar ese buen fútbol que tuvo el Deportivo Cari en 2021 Y pueda clasificar al Cali entre los 8 Ya vimos como le va y muchos éxitos para Mayer Candelo Pues bueno gente dice Candelo aclara la situación de Teo Gutiérrez y su viaje a Barranquilla Como cada algunos meses volvió a activarse la versión clínica en relación de Teo Gutiérrez con Junior Esta vez que lo vivió los rumores fue el viaje al perfume de Barranquilla Conocemos dispando el humo sin demora Eso es falso Los cartones de Teo Rojo Blanco resultados por el país De todo modo se supone que el representante delantero llevó a cabo la opción al Club Rojo Blanco Si bien no tuvo respuesta Aquí hay uno De que Desapoye Me desquise Carlos Paco y Teo Gutiérrez no tendrán nada con Junior Por parte de tu informes que Fabio Pogueda Ruiz Que el empresario y el jugador se acerca Pero no tuvo ninguna respuesta del club En esa misma línea se refirió al tema Mayer Candelo de Teo Gutiérrez Sé que lo que es presidente me dijo Tiene permiso y unas cosas personales que tiene con su familia en Barranquilla Pero regresará mañana a la mañana Hasta el momento así Cuento con él Acá no se ha hablado de Teo para nada No hay rumores de que se pueda ir Así que tiene un permiso de la presidencia Comentó el flamante de que el Deportio Cali albarga la Colradi Por lo demás este lunes temprano Teofilo presentó normalmente a los tratamientos a Azucarero de aquí Fran y un taza contigo que dice Teo Gutiérrez se enteró esta mañana con el Deportio Cali Todo muy normal Teo tiene contrato de diciembre del 2003 Más de eso Falso Falso de tal falsidad Y ya para terminar dice Es que hasta el inminente fichario Del Junior Carlos Paco se ilusionó con la forma de la dupla Pero el perfume Teo es un chon junior Y saben todo que aporta el club Yo también soy un chon junior Pero los sueños son Quien decide nosotros Los decidimos Pues bueno gente Se aclaró la situación Todos pensaban que Teo estaba firmando con Junior Pero no Teo se queda Todavía con el Deportivo Cali Estas son algunas palabras de Mayer Candelo Después de ser anunciado como director técnico del Deportivo Cali Vinimos a darle la cara al equipo A mostrar ese sentido de pertenencia Ese amor por nuestra institución Por nuestro Cali Queremos dar lo mejor de nosotros Aquí vinimos con pasión y con trabajo Nos hemos capacitado para estar acá No solo vengo por mi historial como futbolista Queremos ayudar Y quiero aportar a mi institución por el amor que tenemos No queremos que sean solo palabras Buscamos trabajar muy bien Para que nuestro equipo regrese a su identidad Que vuelva a jugar bien al fútbol Algo maravilloso que nos gustó a ambas partes Era el hecho de poder trabajar en equipo Que buscamos ser los mejores compañeros Para ir a alcanzar esos logros Hoy le agradezco a Rafita Porque nos dio la alegría en diciembre De disfrutar la décima estrella El día que me vaya a seguir siendo hincha Hoy vengo a corregir Vamos a mejorar tácticamente la idea de juego Proponer juego Que nuestra idea siempre sea dar alegría Tengo un trabajo largo Pero estoy seguro que lo vamos a conseguir Pues bueno gente Con esto hemos llegado al final de la noticia No olviden comentar un like Comenta y suscripción Seguirme en todas mis redes como siempre Todos los links Los tienen acá en un apartado En la descripción de este video No olviden como siempre Darle la campanita Para que YouTube Te esté notificando Cuando yo esté haciendo un video nuevo Con el que estoy subiendo ahora Yo me despido Por el día de hoy Nos encontramos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!